En este vídeo os voy a mostrar cómo pegar de manera provisional y de urgencia un puente o una corona rota o despegada. Es importante evitar este tipo de pegamentos universales o de obra ya que pueden contener elementos tóxicos. Se debe evitar también el uso de este tipo de pegamentos ultra fuertes, ya que puede dificultar la retirada y su posterior colocación en el dentista. Incluso podría provocar que se necesitase volver a tallar el diente y rehacer una nueva corona. Además, si no se pegase en la posición correcta, podría provocar problemas en la mordida. Existen productos de venta en farmacia que sirven para fijar las prótesis removibles. Este tipo de productos son un método sencillo y rápido de poder pegar de manera provisional una corona o un puente que se haya destementado. Otro truco es introducir una pequeña cantidad de vaselina en el orificio de la corona. Esto creará un efecto ventosa contra el diente que evitará que la corona se caiga. Aun así, todos estos métodos son solamente para salir de un apuro.